Bueno, vamos con Raúl Flores, quien sigue en Acapulco. Ahora, ¿dónde estás? Raúl, platícanos. Buena tarde. ¿Qué tal, Cristal? Un gusto saludarte a ti al auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos en la colonia Alta y Cacos, mejor conocida como Piedra de Chivo. Aquí se ve la devastación a siete días del huracán Otis. Una devastación en esta colonia donde no se tiene energía eléctrica, agua potable, y mucho menos la telecomunicación. Entonces, podemos observar ese tipo de viviendas, las cuales prácticamente se le fue todo. Aquí vive una persona adulta mayor. Vamos a permitir si nos dan el acceso a esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Con permiso. Ahí podemos observar, mi querida Cristal, cómo se está esta vivienda. Vamos entrando poco a poco porque es un poco complicado con la cámara. ¿Cómo estaban las tardes? ¿Me da su nombre, por favor? Rafael Lucas Paz. Don Rafael, coménteme, ¿qué le pasó a su vivienda con ese huracán? Pues se llevó todo. ¿Qué es lo que requiere en ese momento? Pues láminas y barrotes y fajillas para volver a estar más de nuevo. En cuestión de alimentos, ¿qué es lo que usted está comiendo en ese momento cuando no hay nada? Un juguito, sí, juguito de arroz, frito, frijoles también. Esto, no hay más nada aquí. Ni tortilla, queremos cada tortilla, pero no hay nada. ¿Con quién vive usted y cómo se mantiene precisamente en ese momento aquí con esta crisis? Bueno, yo ahorita con nadie, mis hijos están en arena y aquí no han dado de la gualma, no han dado muchas cosas, pero puras cosas, pues líquidas así, frijoles, arroz, aceite, azúcar. Ajá, por eso no han ayudado, pero que mandaron así que la masa minsa para hacer las tortillas. Y pues yo estoy jubilado, ¿para qué? Estoy jubilado, pero ahorita ni cómo cobre, dicen que hasta Chilpancingo. ¿Por cuándo? Y yo no sé cómo es para allá, para Chilpancingo, ni sé. Y por eso quiero que venga mi hijo para que, mi hijo, decirle que vaya él, aquí tengo una tarjetita con la que cobra él. A ver si me acabele aquí, con esa puede ir él, está más joven, trae su moto, pero pues no vienen, están en arena. Están Javier Luca y José Luis Luca, son hermanos, son mis hijos, y pues son los que tengo aquí nomás, Pablo Luca, pero está en Tijuana. Muy bien, le agradezco mucho, gracias. Ahí está mi querida Cristal, parte de lo que se vive en esta zona, de la zona alta del puerto de Acapulco, una zona donde, lo reiteramos, no ha venido ninguna autoridad de los tres niveles a apoyar a estas personas. Hemos visto a pequeñitos, a menores de edad, hemos visto a personas adultas, mayores, las cuales, pues ahí está el testimonio, necesitan comida, agua potable, necesitan agua embotellada, comida, láminas, todo el material de construcción que se pueda hacer. Por eso tocamos el corazón de todo el auditorio para que nos hagan llegar esa ayuda a esta parte de Acapulco. Cristal, lo que tenemos hasta el momento. Y te lo agradecemos, muchísimas gracias, Raúl, por traernos esta otra vista, este otro panorama de Acapulco. Aquí lo hemos reiterado, no solamente se trata de la zona turística, ahí estamos viendo estos lugares, estas comunidades que están muy alejadas, cómo llega el recurso para ellos, cómo llegan los donativos, también eso es importante, ver, ver, pues de alguna manera tenerle a usted la imagen y que conste que sí les está llegando la ayuda. Recuerde que podemos seguir haciéndolo, ayudando a nuestros hermanos de Guerrero. ¿Qué hacemos? Si no quiere usted ir al centro de acopio que le presentamos ahorita o a la Cruz Roja, puede donar en especie, le digo yo, hay 25 centros de acopio, si no puede ir a la de Polanco, a lo mejor aquí en la Ciudad de México, hay 13 estados del país del Cruz Roja, están sumados pues a esta actividad de recaudar, de reunir todos estos productos para llevarlos hasta allá, hasta Acapulco. Guerrero, antes por favor verifique la lista de productos que se necesitan porque ya no se está recibiendo, por ejemplo, agua.